Personal del municipio de Piura continúa con la campaña de ratización en los centros de bastos de la ciudad. Primero fue el mercado minorista Las Capullanas y ahora le tocó al mercado San Miguel. Dicha campaña tiene como finalidad proteger a los comerciantes y usuarios de los mercados ante posibles enfermedades, principalmente la peste bubónica. El jefe de la demisión de salubridad de la comuna Piorana Edwin García afirmó que la campaña también se realizará en los próximos días en los mercados zonales de San Martín, San José y Santa Rosa. García Juárez también explicó que el veneno clérac aplicado mata al roedor en un laxo de dos días. ¿Y cuál es el tipo de veneno que se viene y tiene? Es esclera, que es un producto altamente culminante para un roedor, que no lo mata al instante, pero lo mata en el recurso de dos días. El personal que tuvo a cargo el proceso de ratización preparó el veneno y lo depositó en recipientes de Ternopol, los cuales fueron puestos en diferentes establecimientos que realizaban vida comercial del mercado de munición, principalmente a los que ofrecen alimentos, verduras y frutas.